Bueno, yo simplemente hice una retrospectiva de mi obra que he pintado durante toda mi historia. En esta ocasión seleccioné jardines, jardines de invierno, estos jardines los denominé jardines de invierno porque yo también vine atravesando varios inviernos, son jardines que trascienden, así que, nada, me pareció muy grato poder reunirlos a estos jardines y que ustedes puedan descubrir estas historias. Dentro de cada jardín van a encontrar diferentes relatos porque pertenecen a diferentes procesos de obra, así que, bueno, simplemente agradecer al municipio por la posibilidad siempre de poder mostrar mi obra, lo que hago, un agradecimiento muy especial a la Subsecretaría de Cultura, a Luis por la paciencia que nos tuvo por encolgar todo esto, a mi familia, que sin ellos no soy nadie, a mi padre, que es el que me gestiona absolutamente todo. Bueno, a todos ustedes les agradezco por este momento. Espero que les guste, desea de su agrado, ha sido un trabajo de muchos años, así que, nada, agradecerles. Agradecer también especialmente a Rami, mi amigo Rami, que con él pudiera hacer todo este proceso, me ayudó a construir todo esto, y nada, a mi familia sobre todo. Muchas gracias. Lo que estamos haciendo desde la Subsecretaría es simplemente acompañar y articular con los distintos artistas, las distintas instituciones que realizan actividades culturales que puedan aprovechar este espacio físico. Y también aprovechar el recurso humano que tenemos en la Subsecretaría. Como decía Manuel, en esta oportunidad Luis Cusic estuvo a cargo de la organización, acompañándolo a él con todos los chicos de mantenimiento, sonido. Así que realmente estamos trabajando para mostrar lo que tenemos en nuestros artistas. Como decía Miguel, la muestra va a ser hasta el día 5 de octubre, el horario es de 8 de la mañana hasta las 21 horas, de lunes a viernes, y lo que queremos es que puedan disfrutar de este trabajo, de esta hermosura que ha hecho Emanuel. Como le consultaba recién si es exposición y venta, me dice que sí. Así que también el que quiera adquirir estos hermosos cuadros, lo puede hacer. Vamos a tener un número de contacto. Y bueno, simplemente decirle que en el marco del aniversario de la ciudad de Cutralcó, el área de cultura va a estar presente con esta y otras muestras y actividades, de distintas actividades que han comenzado hace una semana atrás, y vamos a terminar con la fiesta del 30 Buenas por noviembre. Así que tenemos muchísimas actividades, invitarlos a participar, que sean partícipes, y simplemente hoy que puedan disfrutar de esta hermosa presentación y decorado que ha hecho Emanuel con su amigo acá y el personal de la subsecretaría. Muchísimas gracias.